¡Bienvenidos a Somos Buenos! Bueno, como siempre, a mi izquierda está Santiago Fioriti. Nico, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Qué alboroto, ¿eh? Sí. Y va a haber más. Te vamos a contar hoy todo sobre Macri y todo sobre Cristina, entre otras cosas, ¿no? ¿Te vas a animar a contar lo que me contaste en maquillaje? Sí, y vos también tenés cariño. Bueno, vamos a ver. Sí. A ver, Cristina Kirchner no definió si iba a ser candidato o no. Dijo que está proscripta. Antes se había dicho que no iba a ser candidata. Y te vamos a contar ahora mismo qué es lo que está pasando en Juntos por el Cambio después de que Mauricio Macri anunció que no va a ser candidato. ¿Y qué no está pasando, Nico? Porque hay mucha gente nerviosa, mucha gente nerviosa. ¿El electorado? El electorado me parece que no tanto. Me parece que los candidatos están muy nerviosos, como si las elecciones fueran mañana. Porque la actitud de los candidatos es que las elecciones son mañana. Pero ¿sabés qué? Tengo una noticia. Hasta el 24 de junio, que es el cierre de listas, tenemos un montón de historias como las que vamos a contar hoy. El 24 de junio recién se cierran las listas. Recién hablaba con una fuente de la oposición. Me dicen, en este momento estamos discutiendo qué hacer. ¿Cuándo anunciamos las candidaturas? ¿Cuándo alguno se baja? ¿Cuándo decimos qué vamos a hacer y cómo vamos a enfrentar al cristinismo? Sí. Mirá, ahí dice, ataque de nervios. Macri está como calmado y están Bullrich y Larreta con cara de nervios. ¿Por qué? Bueno, a ver, después de la decisión de Mauricio Macri de no ser candidato, quedan dos o para algunos tres candidatos de Juntos por el Cambio, o mejor dicho, del PRO, los que quieren ser bendecidos por Mauricio Macri. En alguna época Mauricio Macri era el espanto. Dejémoslo de lado a Mauricio Macri. Hoy los candidatos del PRO, sobre todo los que ves ahí, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, están desesperados porque Macri diga, uno de los dos es mi candidato. Por ahora Macri no toma decisiones, juega las cartas, juega al ajedrez Macri, que además le gusta jugar bastante al ajedrez. Mirá lo que tengo para decirte, Nico. A esta hora, y digo a esta hora literal porque Macri va cambiando, tiene cierta inclinación el expresidente de la nación por Patricia Bullrich. Cierta inclinación. ¿Está definido? No, no está definido. ¿Qué le está pidiendo Larreta, que ve? Cierta inclinación. Larreta le dice, por favor, declarate prescindente en la elección. Hoy por hoy Macri está evaluando declararse prescindente, pero tiene cierta simpatía con Patricia Bullrich. ¿Qué dice Macri? Me gustaría que Horacio Rodríguez Larreta, que trabajó conmigo tantos años, tuviera algunas posiciones tan duras como las que tiene Bullrich. Ahora vamos a contar por qué hay tensión entre Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, pero está con nosotros uno de los personajes de la política que genera... Polémico. No, no, que genera polémica porque habla de modo franco, lo estamos viendo. Sergio Berni estuvo en la cancha el otro día, premió el Chiquitapia. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Berni. Gracias por venir. Vamos a hablar de inseguridad, de todo, pero antes. Cristina, ¿vas a ser candidato o no? Dijo que no, no lo sé, la verdad que no lo sé. ¿No habla usted con ella? No, no hablo. Pero la conoce como pocos. Dijo que no iba a ser, por lo tanto creo que no va a ser y me parece que le colgaron más allá de la proscripción, si hablamos en términos materiales o formales, la cuestión que le... Mire, yo no soy futbolero, hablando del AFA, yo soy fierrero. En las carreras de autos, cuando usted quiere penalizar a un corredor, ¿qué hace? Le pone peso al auto, ¿no? Lo sancionan sumándole peso al auto. Bueno, me parece que estas maniobras judiciales de ponerle el peso de una condena injusta a Cristina, no la pone competitiva y eso fue lo que dijo ella en su discurso, creo que fue en el Senado. Sí. Ahora seguimos hablando con Berni. A ver, ¿qué le pasa a Cristina Kirchner? Justamente esto, ¿no? Primero fue condenada, antes que se conozcan los argumentos, los fundamentos de la condena, muy enojada y quizás sin darse cuenta, se le escapó por la bronca, dijo no voy a ser candidata a nada. Ahí empezó el lío en el peronismo, ¿no? Claro, porque Cristina dice no voy a ser candidata, ni a senadora, ni a presidenta, a nada, dijo el día que la condenaron a prisión, a seis años de prisión, por corrupción. A mí me cuentan que ese día Cristina estaba furiosa con el fallo y que no lo podía evitar. Por eso dijo lo que dijo. Ahora, en su entorno, que está profundamente dividido hasta ahora, a esta altura, ¿por qué? Porque hay gente que le está pidiendo a Cristina, tenemos que rever esta decisión. Por ejemplo, lo vamos a hablar en un ratito, el Cuervo Larroque, que tiene un acto el sábado, uno de los hombres más importantes de la Cámpora, que le está diciendo a Cristina, pensémoslo un poco más, pero hay mucha división en la Cámpora, Nico, en un ratito lo vamos a desarrollar, hay muchas tensiones dentro de la agrupación de Máximo Kirchner y el propio Máximo enfrentado con sus aliados históricos. Veamos a Cristina Kirchner cuando dijo que no iba a ser candidata a nada. La condena no son los 6 años a la cárcel, la condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos, cuando todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular. Cuatro gobiernos en nombre del peronismo ganamos con el apellido Kirchner, en el 2003, en el 2007, en el 2011, y también contribuye a la victoria que obtuvimos en el 2019 cuando nadie daba dos pesos por el peronismo. Esto es lo que me están cobrando, y por esto me inhabilitan. No voy a ser candidata a nada, ni a Presidenta, ni a Senador, mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví. El 10 de diciembre del 2015 a mi casa. A la misma casa, a la misma casa de donde salí un 25 de mayo del 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero. Parecería ahí que no había lugar a dudas. En ese momento no había dudas, veremos que el escenario cambió. Y Cristina está pensando si sigue lo que algunos dicen el ejemplo de Mauricio Macri. Entre ellos, el propio Alberto Fernández, que en Nueva York, en charlas reservadas... Qué maldad decir que siga el ejemplo de Macri. ¿Cómo? Qué maldad decir que siga el ejemplo de Macri. Bueno, en Nueva York, el presidente, recordemos que mañana se va a encontrar con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, lo que está diciendo en el entorno es... Macri dio el ejemplo. Cristina tiene que dar el ejemplo. Vamos a hablar con Bernie en un ratito. Hay muchas preguntas para hacerle al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Algunas muy incómodas. En un ratito, en Somos Buenos. Nos vamos a ir al corte. Pero antes del corte, quiero contarles que hoy es el cumpleaños de Nicolás Winiaski. Nico, feliz cumpleaños. Gracias, quiero. Y tenemos una sorpresa preparada para Nico. A ver. No, ahora no. Papá, feliz cumpleaños. Te amo, chau. Hola, papi. Me acabé de bañar. Te amo. Adiós. Hola, Nico. Feliz cumple. Bueno, me faltó el video de Juli que justo entró a Patín y no tuvimos tiempo. Te queremos mucho, mucho, mucho y te mando a ella un beso enorme. Chau, te quiero. A mí, mi mujer, mis hijos, yo sabía que me iban a hacer algo de esto. Te voy a salvar. Un familión tiene Nico, lo adoran. Él también los adora a ellos. Vamos a ir al corte. Te voy a salvar, Nico. No, no, gracias, gracias. Dicen que las lágrimas garpan, pero hacelo en el corte. En un ratito hablamos con Sergio Berni, Ministro de Seguridad de la Provincia. Insisto, muchas preguntas incómodas para el Ministro en un momento en que la política está en plena ebullición, tanto la oposición como el oficialismo. Tenemos mucha información por delante. Un programón. Quedate en Somos Buenos en TN. Corte y enseguida vinimos. Ahí estabas viendo la cámpora quebrada. Es así, increíblemente, ¿no? Lo que fuera una organización monolítica, verticalista, que siempre se mandaba a las... Al calor del poder. Siempre. Sí, bueno, sigue teniendo todo el poder. Hoy están desconcertados completamente, tanto que se dividieron. El cuervo de la Roca, el secretario general, no es más. No es más el secretario general, pero es el hombre, uno de los pocos, te diría, que habla muy seguido con Cristina, muy seguido. Igual que Guadalupe Pedro, obviamente igual que su hijo. Pero hay divisiones. ¿Por qué? La Roca es el principal sostén de la candidatura de Cristina. Dice, no nos bajemos de la candidatura. Cristina está proscripta. El sábado, la Roca va a encabezar un acto en Chaco, donde va a insistir que Cristina está proscripta, que tiene que ser candidata y que es la mejor candidata. Pero no con la cámpora, con su organización. Con su organización. ¿Qué están diciendo del otro lado Máximo Kirchner y Guadalupe Pedro? Guadalupe Pedro que además tiene intenciones porque él se ve a sí mismo como candidato de la cámpora con el apoyo de Cristina. A presidente. Máximo está diciendo, no la jodan más a Cristina. Este es el textual de Máximo. No jodan a mamá. No la jodan más a Cristina. ¿Por qué dice esto Máximo? No la jodan más a Cristina. No la jodan más. Él le dice Cristina cuando habla. Sí, es verdad. No dice mi mamá, dice Cristina. ¿Por qué pide que no la jodan más? Porque la madre no quiere ser candidata. Este es un dato. Cristina no quiere ser candidata. Cristina está cansada. Cristina se quiere concentrar en sus causas judiciales. Y amenaza incluso, ¿sabes lo que dice en la intimidad Cristina? ¿Qué dice? Prefiero ir presa. Si quieren, voy presa. Pero no voy a ser candidata. En su entorno hay gente que le dice pensarlo dos veces. Mirá que si vas al Senado... Tiene 70 y va a dar resto domiciliario. Está bien. No es divertido. Ahora se lo vamos a preguntar a Bernie, que la conoce tal vez como nadie. A Cristina trabaja con ella hace muchísimos años, aunque están peleados, Nico. Ahora se lo preguntamos a él. A ver, la Cámpora trabajó durante casi dos años contra Alberto Fernández. Permíteme esta pedantería. Dale. A ver, cuando la Cámpora renuncia de modo colectivo al gobierno, sin la elegancia de incluir la palabra indeclinable en esas renuncias, por ejemplo, esto es un dato que... Pongamos contexto. Esto fue después de las elecciones de las PASO, donde el gobierno pierde las elecciones. Al otro día, un ataque de furia a la Cámpora, todos renuncian. Sí, no de forma indeclinable. Llaman a Sergio Massa y le dicen, presentá la renuncia que volteamos a Alberto Fernández. O sea, quisieron hacer un golpe de palacio. Pará, esto que estás contando, Nico, no se conocía, es un dato estremecedor. Vos decís que la Cámpora le pidió a Sergio Massa, que en ese momento presidía la Cámara de Diputados, ni más ni menos, que renunciar a ese cargo. Claro, que se suman las renuncias y a otros funcionarios también. Solamente quedaron los de la Cámpora, que después se quedaron en el gobierno. Pero esto fue así. Y así siguió. Máximo renunció a la jefatura del bloque. Y hoy, todo el tiempo, le pone entrada a ser el presidente. Esto no le quita responsabilidad a él por todos los problemas de gestión que hay. Obviamente, es increíble que un presidente que se lleva mal con el Ministro del Interior, con la jefa de la ANSES, con la jefa del PAMI... En algunos casos no es que se lleva mal. No hay relación. En el caso de Guadalupe Pedro, por ejemplo, no hay diálogo. Claro, siga teniéndose gabinete. Pero este gobierno es así. Y acaba de pasar una novedad hoy, que también tiene que ver con esto. Tres gobernadores, Bordet de Entre Ríos, Perotti de Santa Fe y Esquietti de Córdoba, pidieron... Tres peronistas. Tres peronistas, de tres distritos muy populosos, pidieron el fin de las retenciones. El fin de las retenciones que se vayan bajando hasta que queden en cero. Esto tiene que ver también con una cuestión electoral, que a ellos, por supuesto, les conviene. Esquietti lo viene diciendo hace tiempo, pero Perotti, sobre todo, Gordet no, y que se empiecen a repartir mejor los recursos coparticipables. Esto también hiera un poco el reclamo de Alberto Fernández en la Corte Suprema por la plata que le dejó de pagar a la Ciudad de Buenos Aires y ahora le tendría que devolver. Pero vamos a hablar con un protagonista de todos. Dale, vamos a hablar con Bernie. Tenemos muchas preguntas para él. Él es el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Miedo siempre de caerme. Estamos hablando de uno de los hombres que más conoce a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Hace cuánto la conoce, Bernie? Desde el año 89. 89. ¿Hay algún dirigente político que la conozca más? ¿Cómo? ¿Hay algún dirigente político que la conozca más? Hoy en actividad, en la función pública, no creo. ¿Va a ser candidata? Dijo que no, y yo le creo. ¿Para usted tiene que ser candidata? No, para mí, si no hay alguien que tome la bandera y que la pueda llevar a lo más alto de la colina, es porque fracasamos. No puede... Yo creo que además Cristina... Coincido con Máximo. Cristina dio todo lo que tenía que dar una persona en servicio de la patria. No se le puede exigir más de lo que dio. Es imposible exigirle a una persona que dio la vida, que dio la salud de su hija, que puso en riesgo su libertad. No se le puede exigir más. Ahora dice, si no hay alguien que lleve la bandera hasta arriba de la colina, fracasamos. ¿Está fracasando el peronismo en el poder? Sí, claro. El peronismo fracasó hace rato. Yo creo que... Y el kirchnerismo cuando... ¿El peronismo fracasó hace rato? Sí, el peronismo está totalmente disperso. ¿Dónde está el peronismo? A ver, Díaz, explíqueme dónde está el peronismo. ¿Qué es el peronismo? ¿Alguien me lo puede explicar? Como dice Julio Bárbaro, un recuerdo que da votos. Por eso, ni siquiera es hoy. Hoy ni siquiera es hoy. Tampoco da votos. Hoy me parece que no, que hay una dispersión tremenda del peronismo. En nombre del peronismo habla Macri, en nombre del peronismo habla Bullrich, en nombre del peronismo habla Alberto Fernández, es el nombre del peronismo. Bueno, Alberto Fernández llegó al poder por el peronismo. Bueno, eso es otra cosa. Y es presidente del partido justicialista. Bueno, es otra de las cosas por la cual ha fracasado últimamente estos cuatro años, porque tener de presidente a alguien que no es peronista, me parece que es el error más grande que el partido puede haber cometido. Le quiero hacer una pregunta puntual. En el año pasado usted, Berni, dijo que el presidente defraudó y generó un daño irreversible. Hace muy poco dijo que el que trajo al borracho en alusión a Alberto Fernández, que se lo lleve. Y en las últimas horas dijo, no es un muerto político Alberto Fernández porque los muertos no molestan. ¿Parece demasiado agresivo para el presidente de su partido y el presidente de la Nación, que además fue en la misma boleta que usted? Me parece demasiado. Primero que no fue en ninguna boleta conmigo. Segundo me parece demasiado poco, pero el gran daño que hizo. Gran daño que hizo. Fue con Kicillof. Gran daño que hizo. Y bueno, y además, no solamente eso, sino que me parece un gran ingrato. Porque intentar, nosotros escuchamos las declaraciones, por sobre todas las cosas, este gobierno se caracterizó por ser un gran comunicador en off. ¿No? En off hablan los traidores, en off hablan... Los que, bueno, los que ponemos la caripela todos los días, somos los únicos que hablamos en on todos los días. Tenemos que ir a un corte, Berni. Le quiero dejar una pregunta para después del corte, una pregunta picante. ¿Es verdad que casi se agarra a trompadas con Máximo Kirchner? No lo conteste ahora. Vamos al corte y después lo contesta. Ya, ya se volvió. Seguimos en Sumos Buenos. Bueno, sí, Berni no quiso hablar en el corte porque dijo eso del off the record. Había quedado tu pregunta. Sí, Berni que viene de decir que el peronismo ya no da votos y que fracasó el peronismo. Es un dato que Berni diga esto. Y trató de ingrato al presidente. Y trató de ingrato al presidente. Pero nos habíamos quedado con una pregunta de algo que en algún momento trascendió, que Nico incluso contó en Clarín. En esto de que usted estuvo a punto de agarrarse a trompadas con Máximo Kirchner, ¿es así? No, discutimos, discutimos muy fuerte. Siempre. No solamente con Máximo. Me parece que todos aquellos que tenemos una gran vocación de poder, que somos enérgicos y que tenemos convicciones, discutimos... A ver, esto no es un club de amigos. Ni nos juntamos a discutir cómo jugamos la regla del rumi. Nos sentamos a discutir el futuro de la patria, el futuro de la nación. Y en ese sentido los que somos vehementes, los que nos corren... Porque la política no es para tibios. A los que nos corre sangre en la vena... A Máximo también. Sí, claro, también, por supuesto. Puedo estar equivocado o no. Entonces, el episodio ocurrió. Pero discuto no solamente con Máximo, con cualquiera. Sí, se dio la oportunidad, el momento que discutimos con Máximo. Y discutimos desde lo político. El que discute desde una mirada personal en política pierde. Y aparte no es mi estilo. ¿Dijo que Alberto Fernández era un ingrato? Y por supuesto, si dijo... No dijo en estos días, hablando del off, que él quería ser candidato porque quería terminar con el reinado del kirchnerismo. ¿Se puede estar en un off de récord? Bueno, ¿no dijo eso? Con 20 años de kirchnerismo. Bueno, me parece que tratar de acabar con el legado de la persona que le dio la oportunidad de ser algo más que un vendedor de autos usados es un ingrato. ¿Es el Néstor Kirchner? Sí, claro, por supuesto. Cuando habla de Néstor le cambia el semblante a Berni. ¿Qué diría Kirchner de la presidencia de Alberto Fernández? Yo creo que si se levanta de la tumba me parece que saca a patar en el orto a unos cuantos. ¿Cómo? Sí, como lo escucho, bien a lo llano. ¿Pero está hablando el presidente? No tengo ninguna duda. Eso haría Kirchner con Alberto Fernández. Pero no tengo ninguna duda. ¿Y con Cristina? ¿Por haberlo elegido? No, me parece, mire, que además... ¿Discutirían? No, me parece que la muerte de Néstor Kirchner la dejó a Cristina en un estado de vulnerabilidad muy grande que solamente una persona con muchas convicciones como la de Cristina. Y le hablo del distanciamiento político que tengo. Yo, como le dije recién, tengo un gran afecto por ella. Ya fueron muchos años, más de 30 años de militancia juntos. Evidentemente, el kirchnerismo acompañó las decisiones de Alberto Fernández. Ese camino no era el mío. No era el proyecto nacional con el que soñé toda mi vida. Y por lo tanto, me distancié. Pero no tengo ninguna duda que... Mire, estábamos hablando de ingratitud. Un hombre, ¿sí? Que dice que se le murió a su mejor amigo, que era Néstor. Y maltrató como maltrató a su viuda. Me parece que es un ingrato. Sí, pero Cristina también es... No importa. A ver, uno no puede pedir que en la política haga algo distinto a lo que no es capaz de hacer en su vida privada. ¿Sí? Entonces, si en su vida privada se comportó de esa manera, usted pensaba que en la función pública se iba a comportar de manera distinta. Le modifico una pregunta que le hice hace un ratito. ¿Ustedes no boicotearon el gobierno de Alberto Fernández? Con ese tipo de carácter. Primero, a ver. Primero, cuando hice ustedes, a mí, yo desde el día... Bueno, ¿qué es el ministro de Axel Kicillof? Desde el primer día. Desde el primer día dije lo que tenía que decir de Alberto Fernández. Tenía el 90% de imagen positiva. Me trataban de loco. ¿Qué dijo? Pero todas las cosas que hoy, lamentablemente, y lo tengo que decir tristemente, porque lamentablemente el tiempo me dio la razón, bueno, hoy pasa a cualquiera y le pega. En cualquier momento, ni el cafetero de la Casa de Gobierno le va a... ¿Pero por qué habla tan así de Alberto Fernández? Digo, no deja de ser el presidente de su partido... Hablo con mucho respeto. ¿Pero a usted le parece que así está hablando con respeto? Se lo pregunto en serio. Por supuesto. Porque cada vez se lo sacan a patas en el culo. Pero usted me preguntó qué haría Néstor Quino y se lo digo con mucho respeto. Lo saca a patas en el culo en el orto. ¿Y a quién más del gabinete sacaría así? Yo creo que me parece que fue un golpe muy bajo lo de Alberto Fernández. Me parece que fue un daño tremendo que nos hizo al peronismo, que le hizo al... Pasa que así parece que la culpa es solamente de él. ¿Quién lo eligió no lo... Bueno, el que lo eligió habrá confiado en su capacidad. Como le digo, yo cuando una persona actúa en su vida privada de una manera, no espero que en la función pública haga algo totalmente distinto. ¿A qué se refiere con la vida privada? Por eso le digo, me parece que fue un ingrato, me parece que una persona que se jactaba a decir que se le murió su mejor amigo, maltrató como maltrató a la vida durante unos cuantos años. O nos olvidamos todas las cosas que dijo Alberto Fernández. ¿Y usted no sería candidato...? Sí, pero en política se perdonan, lo que no se puede es olvidar. Porque si no, nos pasa esto. ¿Y a la Cámpora cómo la ve? Porque está, por un lado, Guado de Pedro, que quiere ser candidato, en el otro, Máximo Kirchner, Larroque, que todavía no descarta que Cristina sea candidata. ¿Qué le parece la Cámpora? Y en todo caso, ¿cómo ve que se mueven en esta debilidad política que tiene? No sé si tiene debilidad política o no. Yo creo que yo tuve muchas diferencias con la Cámpora. No tengo la misma visión de cómo construir. El peronismo abraza, no expulsa. Y lamentablemente, en el último periodo, se convirtió en un gran expulsador de muchos compañeros. Cuando usted camina la provincia de Buenos Aires, cuando usted camina el país, se encuentra con muchos compañeros que se sintieron expulsados porque la Cámpora se convirtió en un grupo muy endogámico. A ver si coincide con Aníbal Fernández. No, nunca voy a conseguir con Aníbal Fernández. No, con el Aníbal de ahora no puedo coincidir. No, porque él dijo esto de... No, con el Aníbal Fernández de ahora, desde que entró, desde que... Yo lo conocí, la última vez que lo vi a Aníbal fue el día anterior a asumir como... Ministro. Como Ministro. Hay un antes y un después. ¿De ese día? Yo me quedo con el Aníbal de antes. Bueno, pero déjenme decirle la frase, él dijo, me gustaría que le digan a la Roque que se dejen de joder con el peronismo, le están haciendo daño y a nosotros nos interesa el peronismo. Más daño hizo Aníbal Fernández en nombre del peronismo perdiendo la provincia de Buenos Aires en mano de una desconocida. Cuando todos se lo dijimos... Usted dice por Vidal. Cuando todos se lo dijimos, no nos olvidemos que fue candidato a gobernador, todos le dijimos, por favor, vas a ganar la interna, porque aparte le ganó la interna a quien era el presidente, el intendente de la matanza y presidente del partido justicialista. A Pinoza. Le dijimos, vas a ganar, pero te van a matar en la general. No quiso... Esa soberbia permanente que lo caracteriza nos llevó a construir esa gran derrota, que no fue el peronismo, porque el candidato a presidente era Scioli y Scioli en la provincia de Buenos Aires ganó. Ahora, ¿usted está peleado con Aníbal Fernández? No estoy peleando con nadie. Bueno, tiene diferencia con Aníbal Fernández, es el ministro de Seguridad. Usted de la provincia y él de la nación. La inseguridad es hoy el segundo reclamo de los argentinos y en la provincia de Buenos Aires ni hablar. ¿Cómo hace para convivir con un ministro? ¿Se supone que ustedes tienen que coordinar políticas con el cual tiene tantas diferencias? Bueno, se supone que debemos coordinar y una de las diferencias que tenemos es que no coordinamos. Le exigimos permanentemente... ¿Pero qué tiene para decirle a los bonaerenses que, por ejemplo, hoy los están robando, matando en la provincia, sobre todo en el conurbano? Lo primero que hice cuando asumí fue hablar, porque además... Antes le tocó a Frédéric. ¿Cómo? Antes le tocó a Frédéric. que no podíamos avanzar en la provincia de Buenos Aires si no teníamos el apoyo de los 6.000 gendarmes del operativo Sentinela que habíamos hecho en el 2014, que no había nada que experimentar porque eso había sido totalmente exitoso, que estaba escrito, que las órdenes de servicio escritas que lo único que había que hacer era ejecutarlo. Dijo que sí, pasaron tres años y todavía estamos... El otro día lo escuchamos al gobernador decir que ni siquiera sabe dónde están los gendarmes ni cuántos son ni qué hacen. Entonces, una de las grandes diferencias que tenemos es eso. Nosotros necesitamos... ¿No pueden levantar el teléfono y arreglarlo? Lo fui a ver personalmente. Me dijo que sí y después, bueno, estamos con todo esto. Que la verdad que es un gran circo. ¿Va a ser candidato? ¿Puede ser candidato presidente, Berni? No, la verdad que no sé. Mire, primero que para ser candidato yo creo que un candidato necesita cuatro cosas. Primero, tener vocación de poder. Y le puedo garantizar que tenga una gran vocación de poder. Y así parece. Porque el poder es la herramienta que a usted le permite llevar adelante transformaciones. Segundo, tiene que tener una estructura electoral que la tengo a nivel nacional. Después tiene que tener votos. Y la verdad que cuando camino en la calle me va bastante bien. Pero la inseguridad no está muy mal en la provincia de Buenos Aires. Cuando camino en la calle me va muy bien. Y cuarto, que es lo único que me falta, como dijo Patricia Bullrich, que ella estaba en desventaja porque la RETA le había dicho que tenía 100 millones de dólares. Bueno, eso es de las cuatro cosas. Dos la tengo segura. La otra creo que la tengo. La gente va a tener financiamiento. Si consigue el financiamiento ¿sería candidato? Hay que conseguir 100 millones de dólares. Pero ¿y la gente cuesta? Eso lo dijo Bullrich. Hay que preguntarle a Bullrich. Bullrich dijo que la RETA la sentó en un bar y la corrió que le dijo yo tengo 100 millones de dólares y vos no. Eso lo dijo la RETA. pero si tuviera el financiamiento. Y con 100 millones de dólares le peleó a cualquiera. Bueno, sería irregular tal vez. ¿Por qué irregular? No, porque no sé cuál es el límite del financiamiento. Yo con 100 millones de dólares le peleo a cualquiera. Tal vez yo también pero digo el financiamiento legal digamos. bueno, por eso le digo son varias y además es el hombre de sus circunstancias y es una oportunidad en este momento me parece que ese reclamo permanente que se le hace al presidente que algunos lo sintetizan en que se baje su candidatura a mí si se baja o no se baja la verdad que me es indistinto. Lo que no puedo permitir que el presidente del PJ a esta altura todavía no el peronismo no tenga un esquema electoral ni una visión estratégica hacia dónde marchar en materia electoral. Eso me parece atentar contra el peronismo. Le cambio la pregunta si fuera a las PASO contra Alberto Fernández ¿le gana? No lo sé eso lo decide la gente pero le puedo asegurar que gana no me falta. ¿A Aguado le gana? No sé la verdad que no lo sé. ¿A Kicillof lo ve como candidato en la provincia o en la nación? Yo lo veo hoy como candidato en la provincia un candidato que no tengo ninguna duda que va a ganar pero no desde el fanatismo sino porque lo veo todos los días cuando camina por la calle y aparte comparo con Vidal a esta misma altura del año hace cuatro años atrás. En abril del año del 2019 Vidal acto que iba en la provincia de Buenos Aires la siluaban se tenía que ir escapada por la puerta de atrás de un colegio donde iba a inaugurar lo que iba a inaugurar siempre se tenía que ir escapada y la verdad que cuando yo lo veo al gobernador caminar por la provincia de Buenos Aires veo que la gente lo pondera y lo pondera muy bien por sobre todas las cosas inclusive cuando usted habla con los intendentes de la oposición no hay intendente de la oposición que no coincida en decir la calidad de cada pueblo cómo mejoró con la gestión de Kicillof con las obras que se hicieron con las múltiples inversiones que se hicieron en los diferentes rubros de la provincia Te pregunté por la inseguridad y no contestó Sí, pregúnteme ¿No está peor de inseguridad? No ¿Está mejor en la provincia? Pero, a ver son dos cosas son dos cosas totalmente distintas y que vale la pena aclararlo ¿Sí? Yo no voy a cometer la torpeza y decir la sensación de inseguridad pero hay dos cosas distintas Si usted me pregunta ¿Se ven más delitos en la provincia de Buenos Aires? Sí, claro Por supuesto que se ven más Por eso le pregunto Ahora, que se ven más significa que hay más delitos la respuesta es no Los delitos bajaron el 30% El 30% El 30% La tasa de homicidio Mire, yo le hago una pregunta ¿La inflación está mejor o peor que con Macri? Está peor ¿Por qué? Bueno, porque es casi más del doble ¿Por qué? Por los estadísticos Porque hay una estadística Bueno, para hablar de seguridad si estamos mejor o peor le guste a quien no le guste tiene que ir a las estadísticas La estadística que rige como parámetro de todo lo demás delitos la tasa de homicidio El año pasado no quien le habla sino la procuración que es el jefe de todos los fiscales que además está en manos de la oposición Julio Contegrán que no es una chicana política es un relato de lo que sucede es así en su informe dijo el año 21 fue el 2021 fue el mejor año de los últimos 25 en materia estadística de la provincia de Buenos Aires el 22 que cerró ahora en febrero supera ampliamente al 21 y nosotros cerramos el año 22 con una tasa de homicidio de 4 por 100 mil soñado obviamente que a ver cuando digo soñado no estoy diciendo perdón cuando estoy diciendo soñado pero cuando estoy diciendo soñado es la tasa que ningún ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires en su vida hubiera aspirado a llegar obviamente que nosotros aspiramos a tasa cero pero ¿y por qué entonces piden gendarmes en economía? no bueno pero lo pedimos del primer día y lo pedimos porque nosotros tenemos que seguir ¿no hay delitos que no se denuncian? no por eso estamos hablando que la única tasa que es la que rige para comparar estadísticamente los delitos y cuando esa tasa sube todos los demás delitos suben y cuando esa tasa baja todos los delitos bajan es la tasa de homicidio porque es denuncia obligatoria por parte del Estado entonces no se olvide que nosotros en el 2014 teníamos casi 13 bajamos casi 3 veces o sea y también vino bajando progresivamente pero ¿por qué me están diciendo los gendarmes? porque nosotros aspiramos a hacer importantes reformas dentro de la policía bonaerense además lo dotamos de tecnología lo dotamos de recursos materiales que ahora hay mucha gente que está mirando y está diciendo yo veo el patrullero rosado ¿cómo? veo el patrullero destrozado o no pero a ver los patrulleros si es verdad pero hay una cosa que nadie puede decir esta gestión puso 4 mil nuevos patrulleros en la casa y que no lo pudo hacer absolutamente nadie esta gestión se va a ir o va a terminar su periodo de gobierno con más policías que lo que recibió cosa que no lo puede decir Vidal esta gestión va a terminar habiendo recuperado los sueldos que perdieron en la época de Vidal esta gestión va a ser la... lo quiero sacar de la provincia ahora ¿por qué? no, no pero quiero preguntar por un tema muy caliente le quiero preguntar por el tema del momento déjeme terminar déjeme terminar ahora es innegable que usted ve mucho más delitos y eso tiene que ver ¿por qué? exactísimo y no tiene que ver con la injerencia de la televisión pero las malas noticias son las que pagan no le va a echar la culpa a la prensa no, no, no por eso las malas noticias son las que pagan y aparte hay un axioma que es irrefutable lo que no se ve no existe bueno igual antes usted no tenía redes sociales no tenía cámaras en todas las casas hoy le roban una bicicleta en el fondo de González no, pero hay delitos gravísimos en la provincia igual le quiero preguntar lo quiero llevar a tráfico nadie le está diciendo que estamos en el paraíso usted me está preguntando ¿hay más delitos? le digo no ¿se ven más delitos? sí tenemos que seguir trabajando por supuesto llegamos a una tasa increíble con eso nos conformamos absolutamente que no por eso estamos todos los días pateándole la puerta a la casa de gobierno para que nos entreguen los gendarmes que se comprometió el presidente a principios del 2020 le quiero preguntar por Rosario que es un tema recontra sensible estamos todos muy preocupados del cual sé mucho ¿sabe mucho? y sí porque actúe ahí en Rosario y trabajé mucho tiempo investigando porque el presidente dijo algo más tenemos que hacer Aníbal Fernández también tuvo alguna cuando usted dice algo más tenemos que hacer es porque no sabe qué hacer ¿qué hay que hacer? es como que usted se siente no, no, pero yo soy cirujano es como que yo le diga mire algo más tenemos que saber hacer tenemos que hacer ¿qué le estoy diciendo? no sé qué carajo hacer bueno cuando usted sabe en la vida en la vida nadie encuentra lo que no sabe que está buscando y eso pasó en Rosario ahora fíjese el capricho estúpido de no haber mandado tres colectivos con gendarmes fíjese llegaron los gendarmes y Rosario y Rosario salió de la tapa de los diarios eso quiere decir que se solucionó no, no se solucionó hoy empieza a haber una una pizca de empezar a solucionar las cosas de verdad porque van a a nombrar 50 cargos del poder ejecutivo entonces del poder judicial fíjese la importancia de la justicia en la manera de prevenir el delito si no estaba la balacera bueno por eso yo creo que Rosario le tiene que agradecer a Messi más allá por todas sus alegrías que le dio como futbolista sino que logró que un gobierno nacional saliera de la obstinación de decir no vamos a mandar nada un gobierno fíjese cuántos gendarmes van 2, 4, 6, 8 8 gendarmes llevaron tranquilidad a un barrio hacía falta llegar a eso pero y por qué no lo hacen porque hay una de las cosas que todo el mundo dice en Rosario es que hay connivencia entre la política y los narcotráficos por supuesto entre la política la policía la justicia los empresarios los periodistas tiene algún dato concreto de la política cuando lo tuve lo denuncié y no se olvide que quien le habla fue la única persona que llevó preso detenido un juez federal no pero de la política le estoy hablando y de la política no tenga ninguna duda a ver mire los punteros del barrio si esos famosos punteros con los que la política se movía cuando la fuerza de las redes sociales no existían cuando la manera de llegar los 80 y los 90 bueno esos eran punteros barriales después pasaron a distribuir comida en el 2001 después pasaron a distribuir planes y muchos de esos hoy no digo todos no digo la mayoría digo algunos algunos pocos capaz pero que hacen mucho daño hoy distribuyen drogas ahora en la entonces esos mismos punteros evolucionaron en todos lados en todos lados que se cree que es un fenómeno de Rosario no 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 al revés por supuesto cuál es la diferencia con la provincia de Buenos Aires cuál es que la provincia de Buenos Aires domina todo su territorio usted vaya al barrio que vaya va a ver al maestro va a ver al médico en la salita de auxilio y va a ver a la provincia de Buenos Aires porque parte de la policía uranense yo creo que la mayor parte trabaja bien tiene controlado el negocio del narcotráfico entonces no hay mire yo leo una pregunta con ocho gendarmes caminando por el barrio se terminó el problema no no sé pero se calmó bueno cuando el estado se retira hay un principio mire la política sigue los principios de la física dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo tiempo o lo ocupa uno o lo ocupa otro si no está el estado que fue lo que pasó en Rosario avanza el narcotráfico pero aparte un narcotráfico en Rosario hay dos fenómenos como en la economía si quiere la microeconomía y la macroeconomía la macroeconomía de gran escala la microeconomía lo que le toca el bolsillo a la gente bueno el microtráfico de Rosario es de un nivel tan precario que fíjese que en Rosario balearon una comisaría en bicicleta y no hay un solo detenido fíjese que todavía no te ha fíjese si usted le dije recién la policía de la provincia de Buenos Aires domina 100% del territorio volvemos a las estadísticas volvemos a los números es la primera vez es histórico nosotros tenemos resuelto por sobre todas las cosas los homicidios que es lo que los fiscales impulsan de manera rápida en las primeras 24 horas el 95% de los homicidios los tenemos resuelto en las primeras 24 horas ¿sabe por qué? porque estamos en el barrio porque tenemos información porque estar en el barrio no es solamente la presencia después tiene lo que no se ve que es la recolección de información le puedo contar casos de los últimos volvemos a la política porque este es un año electoral hay mucho barro en el frente de todos usted lo sabe y de hecho usted participa de ese barro porque no, no yo a ver usted acaba de decir un montón de cosas bueno, bueno, discúlpeme yo juré el día de diciembre del 19 defender los intereses de los bonaerenses y en ese sentido acompaño al gobernador después lo que le pase al frente de todos tendrá que discutir al frente de todos yo no puedo hablar en el frente de todos sí, claro ¿está perdiendo las elecciones el frente de todos? no sé si le está perdiendo no le está ganando juntos por el cambio creer que en el 2019 el frente de todos ganó las elecciones es un error tan grande como pensar que la ganó Macri en el 2015 en el 2015 la perdió Unidad Ciudadana y en el 2019 la perdió Macri bueno, es una discusión que tiene que ver con opiniones no es lo mismo en este momento la verdad que hay un descontrol total hay una parálisis de gestión de yo soy de los que yo estaba convencido que en el 2019 en las discusiones de quién tenía que ser nuestro candidato en el 2019 yo estaba convencido que Macri había perdido las elecciones y que nosotros si íbamos con piñón fijo ganábamos igual entonces, a ver me parece que bueno, por eso por eso me parece y lo digo con todo respeto por eso me parece que hay que hacer una lectura yo por lo menos hago una lectura distinta a lo que pasó en el 2019 para acá repasemos la foto Nico a ver porque tenemos datos de todos ellos estos son por ahora por ahora y solo por ahora los candidatos del frente de todos empecemos de no sé con el que quieras Nico tenés a Hugo Pedro ministro del interior tenemos todas las fotos Sergio Massa obviamente Sergio Massa era hasta hace muy poquito el candidato puesto por Cristina y por la cámpora si bajaba la inflación era Sergio Massa hoy la inflación está subiendo nada indica que vaya a bajar pero Sergio Massa está todavía en la proposition puede ser uno de los candidatos otro de los candidatos es Hugo de Pedro ministro del interior Nico que aspira que si Cristina no es candidata la cámpora lo designe candidata yo no sé yo no sé por qué creo que Bernie votaría Grabois mire Grabois a veces me lo cruzo yo no le vuelvo a repetir yo no hablo en off cuando me preguntó si lo iba a votar le dije antes muerto dígalo a cámara se lo dije antes muerto en la cara y quien le dijo Grabois nada perdón y si Alberto Fernández insiste con la reelección y es candidato pero que insiste lo va a votar usted pero lo va a votar me está tomando el pelo no pero si es el único candidato de frente de todos que hace Rodríguez hasta recién me llamó bien no pero está bien pero supongamos que es el candidato Rodríguez, Larreta y Alberto ¿quién vota? ninguno de los dos por supuesto ¿en blanco? no ¿por qué voy a votar en blanco? me parece que nunca 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 a la izquierda nunca yo soy una persona que toma definiciones todo el tiempo soy cirujano soy soldado el otro candidato del que no hablamos le quiero consultar también es Daniel Scioli que por ahora sin hacer demasiadas olas lanzó su candidatura no sabemos si con el apoyo de Alberto o de Cristina pero lanzó sabemos que con el apoyo de Cristina sí, sabemos tenés razón dígalo es con el apoyo de Alberto es con el apoyo de Alberto claro tenés razón tenés razón sí, no tiene nada de malo ¿qué tiene de malo? no, no está habilitado ¿no lo votaría porque es con el apoyo de Alberto? no, no sé si no lo votaría yo creo que si eres una persona que en el 2015 le advirtió a todos los argentinos la catástrofe que iba a pasar durante esos cuatro años y se cumplió me parece que eso es un mérito más que suficiente para querer ser candidato igual que Massa a Massa le gusta también Massa me parece primero que es el hombre que mejor conoce el Estado no tengo ninguna duda segunda opinión de Massa más allá de que la inflación aumente mire ¿sabe qué? los patriotas se ven en los momentos difíciles porque en los momentos fáciles todos quieren ser funcionarios en los momentos difíciles es cuando se ven los que tienen vocación de servicio los que tienen vocación por la patria y Massa lo fueron a buscar en el peor momento creo que muchos de todos estos hubieran dicho que no Massa tuvo lo que tiene que tener para saber que se estaba inmolando para tratar de resolver un problema y eso para mí ya posto ¿se iba en helicóptero de gobierno? ¿cómo? ¿se iba en helicóptero el gobierno un día antes? no creo Ferraresi lo dijo no, bueno yo no lo creo ¿por qué diría eso? no, no sé me parece que más allá de que hay diferentes cuestiones subjetivas y que tienen que ver con afecto yo cuando hablo hablo desprovisto de toda subjetividad y trato de ser lo más objetivo posible hay uno que no está en la foto ahí que se llama Axel Kicillof se supone que es su jefe no sé si usted lo reconoce no, jefe tuve uno solo en la vida y está muerto Néstor Kirchner sí bueno, hay gente dentro del Frente de Todos algunos con buenas es bravo algunos con buenas intenciones no, no, está bien es su jefe en los papeles y otros con malas intenciones como en el caso de Máximo Kirchner que mucho no lo quiere al gobernador que dicen si no tenemos un mejor candidato Kicillof va como candidato a presidente y buscamos un candidato que tal vez puede ser Martín Serralde a la gobernación ¿le interesa esa fórmula que se está especulando? yo tengo otras fórmulas en la cabeza claramente no, porque tiene que ver con estrategias electorales pero creo que Kicillof es un gran candidato en el lugar que lo ponga ajá ¿usted lo apoyaría como candidato a presidente? en cualquier de concejal a presidente lo apoyaría siempre porque es por sobre todas las cosas una persona que creo que le vino a dar un golpe una bocanada de aire fresco a la política en la provincia de Buenos Aires un gran gestor un gran gestor insisto quiero volver sobre Cristina porque sé que hablamos bastante pero Cristina es hoy una de las protagonistas de la política argentina hoy es presidente del ejercicio hoy es presidente del ejercicio porque Alberto Fernández está de viaje hay un sector que le está pidiendo que sea candidata otro sector que sabe que no se lo pide porque Cristina no quiere ser ¿por qué no la llama Cristina si usted la conoce tanto? porque me parece que tiene que definir el espacio del kirchnerismo yo ya dije todo lo que tenía que decir usted recién dijo que no estaba más en el frente de todos yo hace rato acompañé hasta el 21 porque tenía la obligación como militante de acompañar el 21 después del 21 pero tengo la tranquilidad de conciencia que todo lo que todo el mundo le está diciendo ahora al presidente se lo dije en el 2019 en el 2020 y como dije recién lamentablemente todo ocurrió ahora cuando se da este debate dentro del frente de todos y no hay candidatos no es de los que dice bueno Cristina puede ser insisto en este tema que me parece importante yo soy de los que creen que Cristina dio todo lo que tenía que dar no se le puede exigir más tiene que haber una renovación generacional yo creo que no se le puede es un acto de egoísmo exigirle a Cristina más es un gran acto de egoísmo es mirarse el ombligo es salvémonos que la única que nos puede salvar es Cristina sin importarle lo que pueda sentir la persona de Cristina como dije recién era una persona que dejó la vida dejó la familia dejó muchas cosas en el camino le puede gustar o no le puede gustar pero no puede dejar de coincidir conmigo que su vida fue así ¿se encontró con una realidad de demás que no esperaba cuando subió como ministro? ¿una marginalidad? ¿un narcotráfico? no no porque yo mire yo cuando yo llegué yo estaba en Santa Cruz Néstor Kirchner asumió el 25 de mayo no digo ahora ¿no? Néstor Kirchner por eso le hago una introducción asumió el 25 de mayo del 2003 estaba en Santa Cruz y el 22 23 me llamó me dijo que tenía que estar en Buenos Aires este obviamente le dije yo vine a Santa Cruz escapando de soy cirujano acá estoy no quiero ir a Buenos Aires me dijo tenés que venir saludo uno saludo dos vine acá y la primera función que me dieron fue en el Ministerio de Desarrollo Social y tenía que ver con desarticular el millón 300 mil planes sociales que había en el Ministerio de Alicia Kirchner ese fue mi trabajo durante muchos años creo que 8 años 9 años y entregué cuando me fui al Ministerio de Seguridad menos de 300 mil planes eso fue un por eso creo que somos pocos los que entendemos bien y como fue evolucionando y como se fue agravando la situación de los planes sociales en la Argentina pero esa posibilidad esta introducción se la hice porque le digo que no encontré nada que no esperaba porque todo el tiempo estuve en la calle todo el tiempo yo creo que le voy a contar una anécdota cuando hicimos el traspaso con la Ministra Bullrich yo estaba en Seguridad ella la asumía cuando me iba le digo el mayor capital que te puedo dejar es este teléfono este teléfono tiene el teléfono de todos y cada uno de las personas de todos los barrios de la provincia de Buenos Aires gracias Bernie por haber venido somos buenos bueno dejó un montón de frases Bernie justamente el peronismo no da votos el peronismo fracasó Alberto Fernández es un ingrato si resucita Néstor Kirchner lo saca patadas en el orto a Alberto Fernández hablando de planes sociales tenemos un informe vale lo que denunciamos es que intrusaron el Estado construyeron normativa burocracia que les habilitó transferir millones y millones de pesos a favor de sus propias cooperativas no estamos hablando ya del plan potenciar trabaja en la prestación individual este millón 300 mil personas que dependen de ese plan para subsistir sino transferencia directa desde el Estado que administra Emilio Pérsico a las cooperativas del Movimiento Evita que administra Emilio Pérsico quiero abrazarlos a cada uno de ustedes compañeros Emilio Pérsico fue denunciado por girar más de 3 mil millones de pesos a sus cooperativas sin ningún tipo de control y de manera discrecional ahora estamos en Ciudadela en la calle Castelli al 1800 para ver cómo funciona la cooperativa Padre Mujica esta es una de las que forma parte de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada y que claro son de Emilio Pérsico esta cooperativa recibió entre convenios del plan potenciar trabajo y subsidios de INAES cerca de 186 millones de pesos lo hace desde un punto de vista absolutamente inmoral porque es sobre las personas pobres que en definitiva son las quienes quienes no se benefician de esos recursos y sobre todos los argentinos que pagan los impuestos pero aparte de inmoral es ilegal es un delito penal por eso lo denunciamos por negociaciones incompatibles con la función pública incumplimiento de deberes funcionario público por asociación ilícita y por defraudación contra el Estado de Ciudadela a Isidro Casanova estamos en la calle Alvarellos al 2900 acá se supone que funciona otra de las cooperativas en este caso la cooperativa evita la matanza 2 que a diciembre de 2021 recibió cerca de 193 millones de pesos a partir de distintos convenios del plan potenciar vamos a ver si acá hay alguien y si funciona hola qué tal buen día consulta acá funciona la cooperativa evita la matanza 2 en este momento pero no cómo sería pero funciona o no funciona la cooperativa acá buenas usted sabe si acá en la esquina funciona la cooperativa evita la matanza 2 no nunca había gente trabajando por acá acá se supone que funciona la cooperativa hace ya varios años no nunca gente trabajando no no han visto por lo que sé las necesidades que pasa cada uno de ustedes vamos a vencer compañero vamos a ganar a ver ahí estaba viendo un gran informe de nuestro compañero Tomás Vidal que qué es lo que hizo con la denuncia de la coalición cívica sobre todo de Hernán Reyes que lo que denunciaron ante la justicia por varios delitos a sobre todo lo voy a leer el cargo al secretario de economía social del ministerio de desarrollo social que es Pérsico denunciaron que cooperativas vinculadas a Pérsico recibieron 3 mil millones de pesos de Pérsico hay otros funcionarios denunciados y lo que hizo Tomás fue ir a dos de estas cooperativas a los a los domicilios fiscales legales y ahí la veías déjame claro mirá todas las que hay el informe de Tomás las cooperativas existen acá la denuncia tiene que ver con que el mismo funcionario que asigna la plata es el jefe de ese movimiento que es el movimiento Evita bueno existen hay que ver ahí nos decían alguna de las personas que visitó Tomás que si existen la verdad que si vos pones un negocio con ese domicilio fiscal y te dan 300 palos del estado se los fiscalizarían y estaría equivocado esperemos que existan pero lo que dice la denuncia es Pérsico cedido a Pérsico 3 mil millones de pesos y tal vez tal vez parte de esa plata se desvía de la política para spot como este llora Espinosa porque la colo ya está aquí llora Espinosa cubría y tendenta se ve venir y entre otras cosas Magario se toma un remis llora Espinosa ¿Qué vas a decir? porque no tenemos la libertad chau ¡Gracias! la libertad Gracias por ver el video.